¿Qué bonito te queda ese vestido verde de gamosa, Michelle? Milena, ¿y tú cómo sabes qué vestido traigo? Michelle, ¿tú crees que podrías venir acá un poco más cerca de mí? Te siento algo lejos, no sé, no me gusta sentirte así. Quiero que me acompañes en este día que es muy especial para mí. Podrías acercarte, no sé. Sí, aquí estoy, Milena, tranquila. No voy a ir a ninguna parte. Ay, es que he sentido que estás muy distante conmigo, por eso te lo digo, por nada más. Sí, pero tranquila, que en este día tan especial para ti te ves súper, súper bien. ¿Sí? ¿Tú crees que me va bien? Sí, divina, la mejor novia de la historia. ¿Y el maquillaje me queda bien? Sí, también, te quedas súper, súper bien. Solo es solo retoques y ya. Bueno, entonces está bien, yo confío en ti porque eres mi hermana y sé que nunca me fallarías, ¿no? Ay, sí, pero vuelvo y te repito. ¿Cómo sabes qué vestido traigo? Porque te conozco, Michelle. Te conozco desde pequeña y sé que te gusta mucho el color verde. Ah, sí, 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 claro. Ojalá pudieras ver. Este vestido me queda divino. Ni te imaginas. Yo sé que estás de ver hermosa, no te preocupes, no necesito verte. Ay, bueno, pero si quieres, ve adelantándote y yo te alcanzo, ¿sí? Sí, sí, yo... yo me voy adelantando. ¿Para dónde salgo? Ay, verdad. Para allá. Ven, yo te llevo. Ay, lástima que esos labios no sean mías. Pero muy pronto lo van a hacer. Ahora aprovechemos el tiempo. Sí, 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 ella debe estar por allá. No tengo ganas ni de verla. Hermana. Michelle, ¿puedes venir? Ay, ¿esto cuándo me dejaré en paz? ¡Ya voy! ¿Qué quieres, Milena? Ay, pero mira cómo tienes ese maquillaje todo corrido. Pareces una de men... Michelle, es que no paras de llorar por lo de la voz. Si tú estuvieras aquí conmigo, si me hablaras, me acompañaras, quizás... Yo no estuviera pensando ni si no me pusiera así. Estoy un poco emocionada por eso. Ay, sí, claro. Súper emocionada por todo esto. Pero a ver, dime, ¿qué quieres? ¿Te escucho? Que no te alejes de mí. ¿Por qué estás tan lejos? ¿Qué estás haciendo? No entiendo. Ay. ¿Qué hiciste caer? Ay, nada, Milena, nada. Mejor ven, yo te arreglo ese maquillaje rápido. Ay, Michelle, estoy... Estoy muy ansiosa para que ya seas la boda y todos sepan la verdad. ¿Verdad? ¿Cómo que verdad? ¿Qué verdad de estás hablando? La verdad, de que me voy a casar con un hombre... Un hombre muy guapo, respetuoso, caballero, que me ama y me respeta, ¿no? Sí, claro. Debes estar súper, súper feliz. Te ganaste la lotería, hermana. Todos quisieran un esposo así, me imagino. Sí, todos. A ver, vente, retoco el maquillaje para que te veas súper fabulosa en este día tan especial para ti. No te preocupes que yo voy a estar aquí, ¿ok? Sí. Ay, listo, te ves divina. Bueno, yo te dejo, voy a seguir arreglándome, ¿sí? Sí. Cualquier cosa me llamas. Pero ojalá que no me llames, ¿sí? Porque ya estaré ocupada. Bonita, sí, bonita. Me estás poniendo bonita. ¿Cómo es posible que tú me hagas esto, Michelle? Si yo soy tu hermana, ¿qué te pasa? Ay, don Milo, no puede ser. Pero esto no se va a quedar así. Ustedes no van a hacer conmigo lo que se les dé la gana y piensen que yo no voy a hacer nada. Ahora sí, mi amor, ahora ya estoy para ti al 100%. Michelle, yo quisiera que eso fuera para siempre de una vez. Ya te quiero tener solo para mí y vivir los dos aparte, porque eso de estar fingiéndole, amor, a tu hermana ya me tiene cansado. Yo a ella no la soporto, cada día la quiero menos. Ay, mi amor, yo sé, pero tenemos que hacerlo porque recuerda que ella es la hermana mayor y la del dinero. Así que tenemos que hacerlo. Así que te tienes que casar sí o sí. ¿Escuchaste? Sí, esto para mí está siendo como más complicado de lo que pensaba. Es un sacrificio. Pero bueno, va a valer la pena. Sí, ya vas a ver que esto va a ser sumamente fácil. Además, como uno puede ver, pues nos facilita muchas cosas. Pero recuerda que igual sí oye y ahora la ve como muy sospechosa. ¿No será que se imaginara algo? Ay, no, ¿qué se va a imaginar? Yo soy su hermana. No se lo espera. Mejor aprovechemos el tiempo. Es que vamos a hacer trajeturas aquí. Pero ella no ve, pero como te digo, ¿y si nos oye? Ella no nos va a escuchar. Ok, mejor aprovechemos. Es que a mí me gusta la adrenalina. Bueno, siendo así, pues aprovechemos. ¡Milena! No, es que una fortuna. Disimula, invéntate algo, ¿sí? Sí. Ya voy, Milena, ya voy. Espérame aquí. Listo. Dime, Milena, ¿qué pasó? ¿Otra vez estás llorando? Michelle, lo que pasa es que yo... Tú sabes que soy muy sentimental con todo esto de la boda y estoy así un poco... Un poco mal, pero por lo que estoy emocionada, ¿me entiendes? Y yo quería pedirte un favor. Claro que sí, aquí estoy. Dime. ¿Me podrías retocar el labial? Claro que sí. ¿Qué color quieres? Rojo. Rojo, me gusta mucho rojo. Y aparte, siento que quedaría bien con el vestido blanco que me pusiste. Sí, hermana, te cuento que ese vestido te queda increíble. Vas a ser la mejor novia de todas. A ver... Eso, muy bien. Estás quedando bellísima, bellísima. Ahí estoy, unos cuantos retoques. Y listo. Perfecto. ¿Se me quedó bien? Te quedó divino, Milena. ¿Y si... ¿segura si me combina con... Con todo? Sí, te combina súper, súper bien. Ay, pero mira que tienes todo el maquillaje corrido. ¿Qué vas a hacer, ah? Bueno, ese era otro favor que te quería pedir. A ver, Milena. Tienes que aprender a hacer tus cosas solas. ¿Ok? Yo no voy a estar aquí para toda la vida. Mejor, a ver... Te pinta un poco de sombras o algo. Estás toda mal arreglada. Estás horrible. Ay. Pero por eso te tengo a ti, porque tú eres mi hermana y sé que me vas a poner bonita. Claro, para eso me tienes. Tú hiciste un curso de maquillaje, ¿no? Me imagino que maquillaje increíble. Claro que sí, para eso estoy aquí. Listo. Ahora sí quedaste lista. También. Perfecta para tu boda. ¿Es tu teléfono al que está sonando? Sí, ya. Pero no, no quiero contestar. Pero anda, contesta, no te preocupes. ¿Segura? Sí, anda. Ya, regreso. Hola, Michelle. ¿Cuánto tiempo más te piensas quedar ahí con ella? Ay, Danilo, es que Milena es tan necia. Y además, deja de ser tan intenso. Sé que soy increíble, pero tampoco es para tanto. Ay, ¿cómo le decimos la increíble? Pero entiéndeme, es que yo ya no me aguanto estar en esta casa. Y si quiero estar acá es contigo nada más. Así que aprovechemos el tiempo. Además, hace un rato me dejaste con las ganas. Tenemos que terminar eso. Ay, a ver, mi amor, a ver. Tampoco podemos ser tan, tan, tan... ¿Sí me entiendes? Tienes que casarte igualmente. O sea, pero es que tú no... Exactamente, eso es lo que yo te digo. ¿Acaso no te das cuenta el paso que yo voy a tomar? Me voy a casar. O sea, ¿tú crees que eso es fácil? Sí, sí sé que te vas a casar, tranquilo. Es lo único que se habla. Va por aquí, va por allá. Pero ¿por qué te pones así? No me digas que estás celosa. ¡Celosa yo! Ay, no puedo creer que Michelle me esté haciendo esto. Si Michelle es mi hermana. Se está burlando de mí solo porque piensa que soy ciego. Ay, no, pero esto no se va a quedar así. No se van a burlar de mí. Van a saber quién es Elena Rodríguez. ¿Por qué no me pueden hacer esto a mí? ¿Qué les pasa? Justo en el día que me voy a casar. Y Danilo también. ¿Cómo se atreve a hacerme algo así? ¿Qué estás celosa ahí, la verdad? Que no, Danilo, que no. Pero no te preocupes, que yo solo tengo uno para ti. Bueno, ya, lo que sea. Mejor voy ahorita desde que mi Elena me empiece a llamar otra vez. Está demasiado intensa. ¿Y lo de nosotros para cuándo queda? Para después, ¿sí? Tienes que esperar. Lo bueno se hace esperar, mi amor. ¿Sí? Elena. ¿Estabas hablando con alguien? No. No, no estaba hablando con nadie. Estaba aquí, sentada. Está bien. Ya estés lista. No necesitas nada. De afuera, de la cocina o algo. No, solo necesito que... Que te quedes aquí conmigo. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, cuñadita. ¿Cómo estás? Hola, mi amor. Danilo, pero tú... ¿Tú qué haces aquí? ¿No? Se supone que no puedes ver a la novia hasta que... Nos casemos. Dicen que es mala suerte. Ah, mi amor, no creas en eso. Eso es lo que dicen, pero es mentira. Por cierto, estás demasiado hermosa, mi amor. Sí, está demasiado divina. Es que yo la arreglé. Y yo me imagino que tú también estás. Muy guapo. Sí, mi amor, se hace lo que se puede. Elegante para este momento tan importante en nuestras vidas. Pero ven, ven a darme un beso, ya que estás aquí. Sí, mi amor. No. Danilo, tú te tienes que ir ya, te están esperando. Mi amor, sí, Michelle tiene razón. No puedo dejar a los invitados esperando. Sí, rápido, anda. Me adelanto. Ahora nos vemos, mi amor. Sí, mi amor, está bien. Michelle, ¿me puedes ayudar en otra cosa? Sí, dime. ¿Me puedes buscar mis gafas, mis lentes, por favor? Pero, ¿para qué Milena se supone que es una boda? ¿Cómo estás a poner unos lentes? Tú sabes que las necesito. Ay, sí, claro. Como digas. Y aparte, ¿cómo es mi boda? Sabes que es un día muy especial. No voy a casar con el mejor hombre del mundo, ¿no? Un hombre guapo, atento, caballeroso. Y muy sexy. ¿Qué? ¿Ah? Que sí, que Danilo es el hombre perfecto para ti. Te gusta mi futuro esposo, ¿verdad, Michelle? Sí, me encanta. Me fascina. Pero para ti, obviamente, es el hombre indicado para ti. Yo lo sabía. Sí. Sí, tienes razón. ¿Me puedes dar a mis gafas? Sí, toma. Ahí está. Y también voy a... Bueno, no sé, respirar un poco porque ya me voy a casar. Si me podrías dejar un momento a solas. Bueno, me voy adelantando. Entonces, no te demores mucho, ¿sí? Que toca venir por ti después. Sí. Ay, no entiendo. La verdad, no voy a entender cómo fueron capaces de hacerme algo así. Pero esto se acabó. Hoy mismo se les va a caer su máscara. Hoy mismo va a salir la luz. Todo, todo. Yo me voy a arreglar porque esto no se va a quedar así. Danilo se va a dar cuenta la mujer que va a perder. A todo por andar con mi propia hermana. Ya, voy a arreglar. Hasta Michelle. Toda la mañana dándome besos y prometiéndome. Mejor fue iniciado con ganas. ¿Ahora qué hago? Pero verdad que Selena... Voy a llamar a Selena porque ella sí que no se niega nunca. Y además, como está de buena. Vamos a ver qué dice. Hola. ¿Cómo está la mujer más hermosa de todas? Sí, aquí contento de hablar contigo. ¿Cómo estás? Me alegra mucho. No, yo llamándote para ver qué haces, a qué te dedicas. A ver si nos podemos ver más tarde. Y pasarla bueno como siempre. Sí, ¿no es que últimamente pasaba un poco ocupado con el trabajo? Por eso no te había llamado. ¿Es eso? ¿Qué? No. No, ¿cómo se te ocurre? No, tú sabes que a mí no me gusta eso, el compromiso. ¿Cómo me voy a casar? Eso seguramente es la gente que inventó eso por ahí. Claro, no, no, no. No, solterito, yo soy solo para ti. Listo, precioso, así quedamos, más tarde no vemos. Danilo, ¿qué haces? ¿Con quién estás hablando? Mi amor, te estaba esperando, te demoraste mucho. Y estaba hablando con un amigo de infancia que quedó de venir al matrimonio, pero no lo veo acá, no sé qué pasó. Él me dijo que siempre iba a ser en mi momento importante, es por eso que lo estaba llamando. Bueno, bueno, ya, no tiene caso, mejor date prisa, que ya tenemos que irnos. ¿Así estoy bien así? Sí, te ves divino. Verás que me estás debiendo una. Tranquilo, tranquilo que ya, ahora tiempo para cada cosa, sí, mejor vámonos rápido. Estamos aquí reunidos en esta maravillosa tarde, señoras y señores, para unir en santo matrimonio a estas dos almas, como lo es el señor Danilo Valencia y la señorita Milena Rodríguez. Pregunto, señor Danilo Valencia, ¿acepta usted como su legítima esposa a la señorita Milena Rodríguez? ¿Acepta usted como su legítimo esposo para amarlo y respetarlo al señor Danilo Valencia? Eh, antes de responder esa pregunta yo quisiera decir algo. ¡Alto, alto, alto ahí! ¡Alto ahí! A ver, Milena y ese maquillaje, como estabas antes, estabas perfecta. No sé por qué te lo cambiaste. Es que me dijeron que estaba un poquito corrido, regado y por eso pedí que me retocaran. Ay, pero como yo te había dejado maquillada, estabas muy bien, no tenías necesidad. Eh, señorita, ¿será que podemos continuar con la ceremonia? Estamos atrasados, de hecho. Siéntate, Michelle, ¿sí? Sí, claro, sigan. Sí, padre. No veo la hora de estar casado con esa hermosa mujer. Entonces, señorita Milena Rodríguez, ¿acepta al señor Danilo Valencia como su esposo? Si me permite, quiero decir unas cosas antes, como le dije. Claro que sí, mi amor. Esto lo he estado esperando por mucho tiempo. Yo también, no veo la hora de que seamos marido y mujer. Les quería decir algo a ustedes que están aquí y es que yo sí puedo ver. Pero, mi amor, ¿por qué no me dijiste? Hermana, qué felicidad, pero ¿cómo es esto posible? Un milagro, desde... ¿Desde cuándo puedes ver? Ay, desde hace algunos meses atrás. Ay, en serio, pero ¿cómo es esto posible? Dime, ¿qué te hiciste? ¿Por qué no me habías dicho nada? Michelle, si te preocupa que te haya visto a ti con mi futuro esposo. Sí, sí los vi. Sí sé lo que estaban haciendo, sé lo que me estaban haciendo. Mi amor, espera, todo eso tiene suceso. A ver, a ver, Milena, no entiendo de qué estás hablando. Daniel y yo no tenemos nada más que una relación de cuñados. Pero yo nunca te dije que tú tuvieras algo con él. ¿Por qué te asustas y precipitas las palabras? Por lo que tú estás diciendo, supongo yo, ¿no? Se malinterpreta. A ver, bueno, yo se los quería decir a ustedes y también a ustedes, ¿no? Que aquí mi hermana, mi hermanita, que le he ayudado y apoyado absolutamente en todo, desde que tengo memoria y conciencia en lo que he podido, se ha estado acost... mi futuro esposo. Mira, mi amor, tú no tienes pruebas de eso. Es un malentendido, nada más. No, no es ningún malentendido, ni lo te vi perfectamente besando a Michelle. Michelle, te vi cómo lo besabas al frente mío. Se burlaron de mí en mi cara porque pensaron que yo estaba ciega cuando no era así. Milena, todo eso es una confusión. Esto no tiene nada que ver con todo esto. Quiero que te diga la verdad. Fue tu hermana la que me sedujo. Que me dijo que nos quedáramos con todo tu dinero. Es eso, pero eso lo podemos solucionar como una pareja de que se vayan todos los invitados, mi amor. ¿Qué? Danilo, ¿qué es lo que te pasa? Mentira, no le creas, Milena. Es un hombre. ¿Cómo le vas a creer? Él fue el que me sedujo. Me engañó para hacer todo eso. Michelle, cállate. ¿Qué me estás diciendo que no le crea a quién? Mira, a mí me duele lo de Danilo, pero más me duele es tú. Tú eres mi hermana, Michelle. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre hacerme algo así? Y sigo siendo tu hermana. No me toques. Y no me digas hermana. Te estabas burlando frente a mí. Me maquillaste horrible. ¿Con qué fin? Si querés irme, no me lo podías pedir. Y yo te daba a ti todo lo que necesites. ¿Por qué has te con Danilo? Y te has asustado a decir una mami de esta manera. Milena, Milena, yo soy tu santa. No me vengas a llorar ni con tus lágrimas de cocodrilo. Te di perfectamente todo lo que hiciste y ya no quiero que me digas nada. Quiero que te vayas aquí que también Danilo se vaya en este momento. Sí, Danilo, vete. Tú ya no tienes nada que hacer aquí. Tú también, Michelle. Mi amor, dame esta oportunidad. Sí, yo sé que... Ay, Danilo, ya vete. Tú no tienes nada que hacer aquí. Vete. Esto es entre hermanas, entre familia. Sí, que habla de tu opinión de ella, más, ¿sí? Milena, piensa bien las cosas. Tú sabes que yo soy tu hermana y yo voy a vender todo esto. Vamos a pesar de cero y hacer las hermanas que siempre hemos sido. Michelle, si no te vas de aquí por las buenas, te voy a sacar por las malas y créeme que no quiero hacerlo. Vete de mi casa. Milena, perdóname. Michelle, que te vayas de mi casa. De verdad, perdóname por todo esto. Yo no quise hacer nada de esto y algún día vas a tener que perdonarme. No, no lo creo. Y no botas ni una lágrima. No entiendo tu arrepentimiento. Vete a la casa. Que el señor te haga reconfesada, hija. Te espero el domingo en la iglesia. Bueno, ustedes ya ven que aquí no hay nada que celebrar. No hay boda, no hay novio, no hay nada. Se pueden ir. Es lamentable, hija, lo que acaba de suceder. Pero espero que en el señor encuentres la paz de tu corazón. Sí, padre, muchas gracias. Te dejo ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Milena Rodríguez y aquí me encuentro con mi grupo de producción del día de hoy. Queremos que sepan que este video fue totalmente guionizado y dramatizado por nosotros. Que ninguno de los actores que estamos aquí hemos sufrido daños físicos ni psicológicos. Porque en esta página no promovemos la violencia. Al contrario, queremos brindarles un contenido de calidad con el único fin de dar un mensaje positivo para la sociedad. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!